¿A quién se dirige este programa? Pues a cualquier persona que esté interesada en la escritura, en la escritura creativa, es decir, una escritura que va en una dimensión más relacionada con la imaginación, con el relato, con contar historias, pueden ser incluso de corte periodístico, por supuesto ficción, por supuesto poética, pero sobre todo a quienes quieran explotar su imaginación y ponerla en función de la escritura de textos. Es un programa muy amplio donde casi todo el mundo tiene cabida, quizás salvo los que no tengan ganas de escribir. ¿Es difícil escribir? La verdad es que la única dificultad que se tiene para escribir es la motivación. Y ahora, pensando lo mejor, en el siglo XXI nos la pasamos escribiendo en redes sociales, en WhatsApp, comentarios en páginas, tomando apuntes, entonces en últimas estamos siempre relacionados con la escritura. Ahora, lo que cambia es qué objetivo va a tener eso que escribimos. Y el programa lo que ofrece es enfocar la escritura en textos de ficción, textos poéticos, textos testimoniales, sobre todo como un espacio para la expresión de lo más profundo de nuestro ser. ¿Con qué se puede graduar uno de este programa? La verdad es que es muy interesante ese punto, porque normalmente creemos que la literatura o son novelas o son libros de cuentos o son poemarios, pero la literatura también es una manifestación amplia que la entendemos desde la palabra. Todo aquello que pueda ser escrito podría considerarse literario. Y en ese sentido se puede graduar a alguien con, por supuesto, un avance de una novela, una novela completa, unos libros, unos cuentos, unos avances en un libro de cuentos, un poemario, pero también por qué no con letras de música, por qué no con un proyecto de blog o de publicación en red, una narrativa digital, por qué no con guiones para realización de productos audiovisuales. En ese sentido, el espectro de posibilidades para terminar el programa es enorme. Los invito a que se inscriban en este programa, es tremendo, es muy, muy bueno, la verdad. Y para la información solo tienen que hacer una cosa, entrar a la página web del ICESI y ahí van a encontrar toda la información. No lo duden, a quien le gusta escribir, encuentra el camino.